Precioso, bonito, ¿no? Precioso. Un homenaje maravilloso, todo el pueblo está volcado. Sí, todo el pueblo, toda mi familia. A ver, luego digan que no tengo. ¿Para ti qué significa todo? Para mí significa un reconocimiento no solamente a él, sino a él de la cabeza visible de la familia. Pero son muchos los carrascos. Vienes a tus dos padres ya con un homenaje, ¿verdad? Muy bonito. Precioso, precioso, precioso. Precioso. Dentro del coco pondrán la plaza también a nombre de... ¿De qué? A nombre de... ¿Qué plaza? Ah, espera, ¿qué plaza? ¿Esta? Ah, sí, claro, esta también. A ver, dime, yo me pregunto a mí misma. Ay, probéjate, ¿tú qué te preguntarías? Yo no me preguntaría nada, yo lo sé todo. ¿Estás feliz? Sí, muy contenta. Por todo lo que se ha logrado, ¿verdad? Muy contenta, muy orgullosa y muy agradecida. Te tengo que preguntar, porque el otro día nos dijo, Paulina, ¿qué eres un ejemplo como mujer? ¿Y qué te adora? ¿Eres popular? Ella sí que es un ejemplo como mujer. Ella es maravillosa. Ella es oro molido. Hay que tener que hablar con Jorge, que sabemos que está un poquito respirado, que está un poquito... ¿Qué? Como con depresión o con algo. ¿Qué? ¿Dejarme a mi Jorge en paz, eh? No, no, lo decimos porque es igual que Alejandro San, por todos los problemas de salud que están dando la gente a conocer y que nos parecen todos muy bien, ¿no? Que cuando la gente está mal, que lo digan, está. Que lo digan, que es importante decirlo. Kiko, ¿sabes que se está casando? Ya me voy, ya me voy. A Kiko le mando todos los besos del mundo y todas las felicidades del mundo. Me voy. Pues muchas gracias, Rocío. A ver, aquí me veis todos, ¿no? Sí. Yo solo, solo quiero, solo quiero dar las gracias.